... ¿Cómo están? Soy Carlos de Vega. Tres temas, tres debates, tres subrayados en mi agenda. Hoy en el programa Brasil. Cientos de miles de personas en las calles. No es una fiesta, no son carnavales, no hay nada que celebrar. Los brasileños protestan, escuchan que su país es próspero, pero no lo sienten. Ven que hay dinero para grandes eventos mientras faltan camas en los hospitales. El gobierno de Dilma Rousseff en su laberinto. ¿Tiene todo esto algo que ver con las revoluciones árabes o no? Hace más de un año pasó la más relevante, la de Egipto. Hoy quiero llevarles hasta el Cairo. Porque Mursi cumple un año en el poder y han pasado muchas cosas y quizás al mismo tiempo no ha pasado gran cosa. ¿Cómo es el Egipto de hoy? ¿Hacia dónde ha avanzado? ¿Cuál es el futuro? ¿Por qué las protestas continúan un día sí y otro también? Y hablamos también de uno de los problemas globales de todo el continente, la trata de blancas. ¿Creen que todo se solucionaría legalizando la prostitución? Bueno, Alemania lo ha hecho. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que las prostitutas tienen seguro, derechos laborales, pero su número ha crecido de forma exagerada. También el tráfico de personas y el turismo sexual. Puede que el remedio haya sido aún peor que la enfermedad. Fíjese que incluso hay subastas de sexo a través de Internet y cerca de 400.000 prostitutas en Alemania, que es el doble de la gente que trabaja en Correos. Damos la bienvenida ya a mi primer invitado. Gracias por estar aquí, Gabriel Caballeros. Es sociólogo, lleva mucho tiempo estudiando el tema de la prostitución. ¿Por qué ha fallado la ley en Alemania? Yo pienso que ha fallado porque el tema de la prostitución debería tomar en cuenta un análisis más profundo del fenómeno de la prostitución y no solamente basarse en el aspecto tributario, que ha sido uno de los objetivos de esta ley que se despidió hace casi 11 años. Muy bien, pues enseguida entramos en este tema que es muy interesante e inquietante. Mi segunda invitada, gracias por estar aquí también, es egipcia, vive y trabaja en Alemania, de hecho es colega de esta casa. Cuando va ahora a su país ve colas en las gasolineras que no existían antes, alimentos a precios prohibitivos y tiene miedo de salir por la noche por la calle. Nahla el Genawí, si Mubarak te viese y te escuchase te diría probablemente, ves, estabais mucho mejor conmigo. Es muy triste la verdad que ahora la situación está así, ahora la gente se preocupa en vivir al día, de solo sobrevivir, la situación está peor que antes. Bueno, vemos dentro de un minuto cuál es esa situación en detalle. Ya ven que tenemos la suerte de contar con su acento egipcio en el programa, que es una maravilla, y además, más a más, tenemos también un nuevo acento, que es el acento portuñol, el brasileño, de Albert Steinbeiger. Es periodista de aquel país brasileño, vive también en Alemania, entre otras muchas cosas, en 2009 ganó un premio de periodismo, el rey de globo de jornalismo, por un trabajo que hizo sobre un escándalo de corrupción de uno de los gobernadores en Brasil. Albert, ¿te sorprende de alguna manera todo esto que ha pasado o es algo que se veía venir? De la manera como pasó, creo que es una sorpresa para todos, pero si después analiza con tanta corrupción y tanta desigualdad, es algo que sí que iba a pasar en algún momento, creo. Bueno, pues vamos a entrar justamente sobre este tema, que es curioso cómo podremos combinarlos, ver los paradallismos que puede haber entre Egipto y en Brasil. Fíjense que es un país Brasil que ni siquiera con la independencia de Portugal tuvo grandes manifestaciones, grandes potestas en la calle. Todo se ha hecho siempre de forma muy pacífica, pero ahora parece que el país ha llegado al límite. Escuchan los brasileños todos los días que Brasil crece, llegan inversiones, las olimpiadas, el mundial, pero ¿dónde está la riqueza cuando voy al hospital, cuando voy al supermercado o a la universidad? Los políticos anunciaron que había llegado la prosperidad y los brasileños la reclaman. Cientos de miles de personas han estado protestando en varias ciudades de Brasil. Todo empezó hace dos semanas por el alza en las tarifas de transporte, pero eso no es todo. El movimiento sigue creciendo. Detrás hay muchas cosas más. Hacemos esto por un país más justo y con menos pobreza. Los partidos de fútbol de la Copa Confederaciones se han convertido en un símbolo de las protestas. Los manifestantes se congregan en las cercanías para prepararse. La gente critica que el gobierno de Dilma Rousseff gaste decenas de millones de dólares en los próximos eventos deportivos como el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, en lugar de invertir en más educación y salud. Las protestas no han sido del todo pacíficas. En varios puntos se han producido escenas de caos y enfrentamientos entre algunos de los manifestantes y la policía. Las altas tarifas de transporte ya fueron revocadas. El gobierno busca hacer un pacto. ¿Lograrán los manifestantes cumplir sus deseos? Bueno, de hecho, la última hora es que el gobierno se reunió con los gobernadores brasileños y con muchos de los alcaldes de las principales ciudades, Dilma, para intentar buscar ese pacto que incluye un referéndum o la propuesta de un referéndum para transformar la política brasileña. ¿En qué consiste realmente esa transformación? Bueno, yo creo que lo que Dilma intenta es escuchar a las calles lo que están diciendo. Reclaman, miran que no se siente representado por los partidos. Entonces, una reforma política es muy importante. Pero también hay el problema de la corrupción en Brasil, que es enorme. Entonces, una de las cosas que habló es de aumentar el control contra la corrupción. Pero, Albert, ¿no se sienten representados? ¿Por qué? Porque Dilma, al mismo tiempo, es la política que tiene un respaldo masivo por parte de los brasileños, que hasta hace unos meses era del 80%. ¿Cómo de repente no se sienten representados por ella? Sí, pero yo creo que no es exactamente por ella, pero si no, por lo que pasa en la política. Las personas miran lo que pasa en el Congreso. Una pesquisa publicada en el domingo mostró que 90 o más de 90% no se siente representado por los políticos en general. No solo Dilma, pero la manera como es hecha la política. Sin programas, solamente por poder negociar cargos. Esto sí que los brasileños se quejan. ¿Y eso se puede cambiar desde la presidencia de Brasil? ¿Puede el gobierno brasileño cambiar toda esa estructura? Yo creo que con la presión que hay. El Parlamento brasileño siempre funciona mucho por presión. Los cambios que han hecho. Muchas veces para una ley que han aprobado de ficha limpia, que es como que los corruptos no puedan elegir, se lanzar como candidatos. Eso fue hecho por una propuesta popular. Y creo que ahora movimientos sociales ya empiezan a hacer nuevas propuestas. Cambios de cómo van a hacer campañas, de dónde van a hacer las donaciones de campañas, de cosas así, que sí pueden hacer este cambio. Pero sí el pueblo seguir en la calle, sí el pueblo seguir poniendo presión en los políticos. En cualquier caso, el gobierno de Dilma, que por cierto el año que viene se tendría que presentar otra vez a las elecciones, porque son las elecciones en Brasil, llega con esa pelea constante contra la corrupción. Y de hecho hay varios ministros que ella destituye, siete ministros, seis ministros que destituye a nada más llegar al poder. ¿Eso no ha sido suficiente? ¿O la gente no ha creído que esa lucha era suficiente? ¿O es que la corrupción va mucho más allá de los ministros? La corrupción en Brasil, la manera como es hecha la política en Brasil, es muy sucia, no hay programas. Este es el problema, creo. Este es el clamor de las calles, que se cambie eso, que los políticos escuchen más el clamor de las calles por educación, por que hagan temas más generales. Porque la manera como la política fue hecha en Brasil llevó exactamente a esta enorme diferencia social. Entonces lo que quieren exactamente políticos que sean más representativos. Me llama la atención el movimiento Pase Libre, que es quizás el que inicia todo esto con la protesta por las tarifas públicas del transporte en Sao Paulo, tiene 280.000 seguidores en Facebook, en su página de Facebook. Y lo cierto es que no es una cuestión nueva, porque se creó en la primavera del 2011. O sea que esto sí que es algo que ya se venía germinando desde hacía tiempo, ¿verdad? Sí, el movimiento Pase Libre en realidad empieza aún antes, en el Foro Mundial de 2005, que hicieron en el sur de Brasil. Empieza ahí, el de Sao Paulo creo que fue en 2011, pero es una cosa nacional y es una cosa de movimientos en internet que no se siente representado por los partidos. Entonces intentan hacer presión. Por ejemplo, esta ley que le dije de ficha limpia, también fue de movimientos sociales. Entonces yo creo que la gente muchas veces tiene mirado más a los movimientos sociales con una manera de representación y de expresar políticamente do que de los partidos, que en realidad habían que tener esta función. Tú que eres egipcia y has vivido toda la revolución egipcia, ¿qué les dirías a los brasileños que están ahora comenzando? Porque hay paralelismos también en lo que son los dos movimientos, las redes sociales, la participación de la calle, la protesta contra los políticos. No sé si es algo que ves como con un cierto parecido o crees realmente que es otra cosa completamente distinta. No, la verdad yo fui el año pasado a Brasil y fui como una turista normal pensando en samba y fútbol y la imagen de Brasil que muchos extranjeros tienen. Fui por ahí y la primera cosa que vi pensaba, wow, todo es carísimo y la diferencia entre pobres y ricos es súper grande y la clase media casi no existe. Pensaba, ¿cómo sigue este país así? Y tenemos esta imagen de que económicamente está creciendo y el país todo bien y va a tener la copa de fútbol el año que viene y la gente no está haciendo nada para solucionar los problemas que tienen y pensaba que hay muchas cosas también parecidas a Egipto. Y cuando vi que hay manifestaciones ahora pensaba, eso tenía que haber hace mucho tiempo, pero la gente no salieron, no hicieron nada. Ahora es el momento y tenían que hacer algo hace mucho tiempo, la verdad. Hay algo que leía estos días que me llamaba la atención, que en Brasil la gente está reclamando lo que los políticos les han dicho que tenían desde hace mucho tiempo y pero que no llegan nunca a ver. Somos prósperos, somos ricos, somos un país que avanza, tenemos de todo, tenemos el mundial, tenemos las olimpiadas, pero claro, ¿dónde está eso en el día a día? Sí, claro, pero eso también es una cosa de Brasil, tiene mucho poder de comprar cosas. Ahora la clase mediana que empieza, entonces quiere comprar coches, quiere comprar... pero no hay el básico de ciudadanía, ¿sabes? de derechos, de un transporte que funcione, de una escuela que sirva bien a los niños. Esto no hay y lo raro es que el movimiento en la calle fue hecho mucho por la clase mediana y alta, entonces son personas que no utilizan muchas veces el transporte público, que no, es un paradoxo, que no ponen sus hijos en la escuela pública, pero que pagan los impuestos. Entonces es un movimiento que en realidad habla de gente que no disfruta de eso, pero que quiere ciudadanía y no más privilegios, ¿sabes? Eso es lo que pasó también en Egipto, la revolución fue por clase media y gente que tiene dinero, pero... y porque los pobres no tienen educación, no saben que tienen derecho, no saben nada y no entienden nada, están solo en su pobreza y piensan que eso es lo normal. Gabriel, ¿no se quiere decir algo? Sí, me parece también que es bastante común que las clases medias, medias altas también normalmente son las que ejercen la oposición a los gobiernos de turno. Y en este caso creo que también en Guatemala han sucedido casos similares en que la clase media, media alta se ha levantado para hacer críticas al gobierno tratando de que legitime su función, pero desde una postura de la oposición también. Hay una diferencia que yo no sé si vosotros veis entre Egipto y Brasil, que a mí me parece muy clara. Egipto lucha por una democracia que todavía no ha comenzado y en Brasil lo cierto es que la gente en las encuestas le preguntan y están contentos con el sistema democrático que tienen, votarían en unas elecciones y tendrían candidatos a los que votar. Que es, yo creo, una diferencia de calidad en cuanto a lo que es la democracia que hay en un país y en otro que a mí sí me parece distinto, ¿no? Yo creo que sí. Es distinto porque en realidad, pero en Brasil hay una cosa también, no hay oposición. Entonces los partidos están ahí desde 85 que somos más una dictadura, entonces nuestra dictadura terminó en los 80. Somos una democracia joven, pero tenemos ya instituciones constituidas que funcionan, pero el problema es la manera como los partidos operan, la manera como el espectro partidario opera. Y lo raro es que PT siempre fue una oposición. PT, que es el partido de Dilma. El partido de los trabajadores del partido de Dilma siempre fue oposición. Cuando Lula llega al poder en 2003, entonces se queda sin oposición, porque todos los sindicatos trabajan con PT, operan con PT, muchos movimientos operan con PT, entonces no hay más oposición. Entonces la gente en la calle que dice sin partido, que se quieren que no haya partido, porque no se sienten representados. Lo que me estás diciendo, Albert, es que desde que el PT llega al gobierno, digamos que la corrupción aumenta porque no hay un contrapeso al PT que vigile lo que hace el gobierno de Lula y el gobierno de Dilma. Primero, yo creo que la corrupción no se tornó más grande en Brasil. Yo creo que la corrupción ya había y empezaron los medios de media y todo, empezaron a descubrir más cosas. Pero el nivel de corrupción es muy difícil de medir, de mesurar, pero yo creo que no crece. Pero el problema es que no hay oposición. Entonces tenemos instituciones que fiscalizan, que descubren, por ejemplo, el mensalón o los pagamentos de propinas. Es un escándalo en el que se han visto implicados banqueros políticos. Exactamente. Y que no hay nadie en la cárcel, por cierto. En 89, por ejemplo, nuestra Constitución teve momentos un poco así, pero no llegaron a investigar tan profundizados. En el gobierno anterior también. Entonces, eso ya pasaba. Esta es la manera como la política opera muchas veces en Brasil. Gabriel, no sé si querías decir algo, te visto o no. Antes de cambiar de tema, pero me gustaría saber cuáles crees que van a ser los próximos pasos. Este referéndum que Dilma casi de forma urgente está promoviendo después de esta reunión, ¿tú crees que se va a llevar a cabo? ¿Que se va a producir esa transformación política? Sí, Dilma yo creo que juega exactamente con el clamor de las calles y quiere empezar más, traer su gobierno más a la izquierda, porque ahora está mucho centro-izquierda, pero mucho más para centro. Entonces, quiere intentar eso. Pero los políticos están empezando a hablar más. La semana pasada tenía miedo. Ahora empiezan a hablar más y hay que mirar cómo van a utilizar en el juego político eso. Porque creo que ahora Dilma hizo muchas de las cosas que la gente en la calle gustaría. Una democracia más representativa, con un plebiscito, con cosas así. Entonces, a ver, la derecha ya se quejó de la manera como quiere hacer. Ella propone varios pactos para mejorar los servicios públicos, servicios sanitarios, la educación. ¿Eso es posible también en Brasil? ¿Hacerlo de forma urgente? Es posible y necesario, creo. Muy necesario. Pero claro que cuando hace eso, está cambiando intereses, ¿sabes? Hay muchos intereses por detrás de eso. Hay mucha gente que hace plata y que está bien con el Brasil de la manera que es. Entonces, ahora empieza una negociación. Porque, por ejemplo, hay muchos partidos que a él les gusta la manera como Brasil es. ¿Sabes? Yo no sé si es... Perdona, sí. Sí, no. Yo quería solo decir que para millones de egipcios, la democracia no es la verdad prioridad ahora. Para millones y millones, como más que 40% de los egipcios viven bajo el umbral de la pobreza. Para ellos, democracia no es una cosa ahora, no es un tema que quieran hablar. Es ahora trabajo, crecimiento, estabilidad, servicio médico, educación. Son más cosas que solo libertad de expresión o democracia o todas las cosas que aquí en Europa estamos hablando. Pues vamos justamente a entrar en este tema porque yo creo que después de Brasil, las diferencias que pueda tener Egipto son muy interesantes, sobre todo en una fecha como esta. Un año después de que Mursi llegue al poder. Una nueva constitución en el país. El dictador Hosni Mubarak frente a un tribunal. Todo parece que son buenas noticias en un país que avanza en su transformación. Y sin embargo, nada de eso puede ser cierto si miramos a las calles del Cairo. Porque todos los días sigue habiendo manifestaciones. El objetivo ahora parece ser echar al presidente. Pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y luego qué? Dentro de poco se cumple un año de Mohamed Mursi como presidente de Egipto. Será el momento de hacer un balance de su gobierno que al pueblo parece no gustarle. Mursi llegó como parte del cambio de la primavera árabe. Ha logrado el apoyo de la comunidad internacional al posicionarse en grandes conflictos como el de Israel-Palestina, pero también el de Siria. Dentro del país la situación es diferente. A Mursi solo le interesaría el poder y no los objetivos de la revolución, protestan los egipcios. Contrario a sus promesas, el déficit del país ha crecido, así como el costo de la vida diaria. Además, el proceso democrático está detenido. El país está dividido. Algunos grupos buscan demostrar que Mursi ya no tiene legitimidad y exigen elecciones adelantadas. ¿Cuál es el futuro de Egipto? Bueno, voy a empezar contándoles una cosa que ha pasado hace un día y medio aproximadamente en Egipto, en una barriada del Cairo. Un grupo de salafistas ha entrado en una casa donde había una familia y ha prendido fuego a la casa y ha quemado a parte de los asistentes que estaban en una ceremonia, entre ellos un clérigo que ha muerto. Todo eso pasa en el Egipto de hoy y para esto no era la revolución, ¿verdad? Sí, puedes decir esto, pero ahora todas las cosas están poniendo peores que la era de Mubarak. Y, uno, la seguridad, ahora un año después del gobierno de Mursi y este gobierno no se ha cumplido ningún objetivo de la revolución. Pero tú que luchaste por esa democracia, por esa transformación de Egipto, ¿crees que puede existir el riesgo de que el país quiera volver a lo que era antes el régimen de Mubarak? No, eso no creo. No creo que ahora la gente quiera volver a la era de Mubarak, pero no quieren que otro Mubarak, pero bueno, otro gobierno como Mubarak va a ser en el poder. Mursi es como Mubarak. Es peor. Es peor. Es peor. La cosa ahora está mucho peor porque mucha gente en la calle piensa que Mursi y su partido, partido de hermanos musulmanos, están trabajando solo para ellos, no para los egipcios. No están haciendo nada para los egipcios. Y no han creado justicia social, ni inseguridad, ni nada. Los hermanos musulmanes, digamos que es el partido que gobierna de Mursi, que llega al poder hace un año y que llega además, digamos, entre opiniones muy positivas porque habían hecho un trabajo previo, caritativo, de ayuda social, que se suponía que iban a trasladar a lo que era el gobierno egipcio. Ha pasado un año y ahora mismo la gente está pidiendo que Mursi se vaya. ¿No es demasiado pronto, incluso para un gobierno que lo esté haciendo mal, el pedir que se vayan y que pongamos otra gente nueva? Mira, yo tengo una idea. Claro, ahora yo estoy aquí, como egipcia, vivo aquí en Alemania. Yo no vivo, no estoy sufriendo como la gente que vive en Egipto. Y yo entiendo que la gente en Egipto quiere ahora echar el gobierno, echar a los hermanos musulmanes. Yo estoy en contra de esto. Porque yo, uno, yo creo que es como has dicho antes, y que después de, vamos a echar ahora Mursi sobre gobierno, y después qué, quién viene. La oposición en Egipto hay, pero es muy, muy, no es fuerte, no es tan fuerte como los hermanos musulmanes. Y no es unida, no trabajan juntos. Hay muchos grupos de oposiciones, pero no trabajan juntos. Entonces, no sabemos qué puede venir después. Nos decía Albert, perdón, nos decía Albert, antes que en la calle en Brasil, es verdad que están clases medias, clases medias altas, gente humilde. ¿Quién es la gente que ahora mismo se está manifestando en Egipto? Todos. Ahora. Ahora que los pobres también saben que ahora tienen derecho, y ahora pueden abrir la boca y gritar y decir lo que quieren, ahora están también en la calle. No solo la gente que tiene educación, que empezaron la revolución, porque la gente que tiene educación, claro, ellos sabían que lo que está pasando en Egipto está mal, y tienen que luchar por derechos humanos, ¿no? Pero la gente pobre no sabía eso, pero ahora sabían, y ahora salen a la calle, y ellos sufren más, claro, porque ahora nada funciona en el país. Pero ¿cuál es la alternativa? Porque es verdad que mientras que en Brasil estamos viendo que la presidenta se reúne con los alcaldes, con los gobernadores, que parece que hay una estructura sólida de democracia y de poder que puede corregir cosas, en Egipto lo que tú nos estás contando es, la gente protesta, nadie quiere a Mursi, pero no hay alternativa. No, no hay alternativa. Lo que pasa es, por ejemplo, hay un grupo ahora de activistas, están trabajando mucho en Egipto y también fuera de Egipto, se llama Campania Tamarud, eso en español significa rebelión. Están ahora recogiendo firmas de egipcios, y que el año pasado Mursi ha ganado las elecciones presidenciales con 13 millones de votos, y ahora están recogiendo firmas de 15 millones de personas y quieren llegar hasta 30 junio a 15 millones, y quieren llevar estas firmas y marcharse en una manifestación supergrande al Palacio Presidencial y echar a Mursi y su gobierno. Ellos piensan que eso es la única cosa que pueden decir, es ahora echar este gobierno que no ha hecho nada hasta ahora. Pero la pregunta es, ¿quién viene entonces? Vale, vamos a hacer una elección, pero ¿quién viene? Y tú que eres egipcia y que conoces la realidad del día a día, ¿quién está ahí detrás? ¿Quién podría venir? Es decir, ¿el país corre el riesgo de irse hacia una radicalización religiosa? ¿Puede haber un moderado que sea mucho más democrático que Mursi? Lo que pasa es, el partido más organizado y más fuerte hasta hoy es hermanos musulmanos. Y ahora están en el poder, pero no han hecho nada, y la gente ya sabe que ellos no pueden hacer nada como estaban diciendo antes en la era de Mubarak. Déjame introducir una cosa nueva. Perdón, Albert, no sé. Eso es interesante porque en Brasil también es el limpiezo de la democracia. Teníamos mucho la cultura de pedir la salida del otro líder. Y es como, pero en realidad, ahora hay gente que llega a pedir la salida de Dilma, pero son muy pequeños, son un grupo muy pequeño, pero en realidad muchas veces la salida está en intentar no solo en manifestaciones, por las urnas, ¿sabes? Por establecer realmente que, no sé, a la alternancia de poderes, que un partido, PT es uno de los partidos que antes siempre pedía a que salga el presidente, pero después que se tornó el presidente, no hace más eso. ¿Sabes? Es como, creo que es una cultura que había en el partido que se cambió, y muchas veces el mejor camino no es simplemente el más fácil de que salga, que no es empezar del cero, ¿sabes? Es fortalecer las instituciones. Gabriel, que es sociólogo, yo no sé si estos fenómenos los ves también desde ese punto de vista sociológico, ¿no? Yo veo y también como latinoamericano, ¿no? Justamente las oposiciones que mencionaba también dentro de los países latinoamericanos, las oposiciones a los gobiernos democráticamente electos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Guatemala, el país que yo vengo, los periodos de gobierno son de cuatro años, y es de todo el mundo sabido que cada cuatro años se va a elegir al partido opositor de la elección previa, ¿no? Y esta nueva forma de exigir una renuncia de un presidente antes de que se cumpla ese periodo es interesante de observar también cómo la comunicación, también cómo las redes sociales, cómo la democracia está siendo renovada en cuanto a su estructura, en cuanto a su forma, ¿no? Hay una teoría que habla ya de incluso una tercera vía, ¿no? Cómo las redes sociales, internet, todo lo que es la convocatoria a través de la red, se convierte como una especie de tercera vía de avance político o de protesta, ¿no? Pero el papel de la oposición, eso es una cosa que, por ejemplo, es interesante mirar la política alemana, eso, porque hay partidos que no quieren ser gobierno y que quieren ser oposición. Una oposición fuerte es muy importante. Saber jugar como oposición, presionar al gobierno, es muy importante. Y esto es una cosa que en Brasil la derecha no aprendió. Los partidos que eran situación y pasaron a ser oposición no aprendieron a hacerlo. Y esto es fundamental para la democracia. Hay una cosa curiosa que me llama la atención. Brasil es un país en crecimiento económico, menos que hace dos años, pero sigue creciendo económicamente, próspero, con buenas perspectivas. Egipto, en cambio, es un país que no está creciendo económicamente, que de hecho está yendo cada vez más hacia la pobreza, sin turismo. Y, sin embargo, la protesta social existe en los dos lugares. Es como que la prosperidad y el crecimiento no es garantía de que las poblaciones estén en paz, ¿no? Es la manera que hay de desarrollar, la manera que los latinoamericanos encontraron por su historia de desarrollarse. Creo que es una manera de concentración de riquezas. De ricos se torna más ricos, pobres se torna más pobres. Este es el problema, creo. Hay que descubrir otras maneras de desarrollarse y de compartir esa riqueza. ¿Y eso es igual en Egipto? Igual en Egipto, porque los pobres no sienten nada, están solo siendo más pobres. Y si dices, ok, Egipto tiene mucho dinero, que Egipto está creciendo y no sé qué, pero los pobres no sienten esto, no tienen servicio médico, no tienen futuro, no tienen nada. Desde el punto de vista positivo, digamos, ¿cuál es la salida que tú ves o cuál es el paso que crees que el país va a ir dando hacia el futuro? Desde un punto de vista optimista, pensando que se puedan arreglar cosas, ¿qué sería lo que tendría que pasar? Mira, yo estoy en contra de hermanos musulmanes y estoy en contra de Mursi, pero yo creo que hay que dejarlo quedar los cuatro años, porque ahora hay una voz que dice, pero él está solo un año, entonces déjalo, a lo mejor en dos o tres años va a cumplir algo, va a hacer algo, y no quiero que ahora echar el gobierno y en unos años viene esta voz que estaba diciendo, no, déjalo, y los hermanos musulmanes vuelven otra vez al poder. ¿Entiendes lo que digo? Sí, 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 dejar trabajar al que está para ver si realmente lo hace bien o lo hace mal. Eso, y también si hace, yo sé que va a hacerlo mal, pero va a hacerlo mal y la gente va a decir, ya, no queremos más hermanos musulmanes. Pero tú si ahora mismo hubiese elecciones en Egipto, ¿tendrías a quién votar? Sí. ¿Hay candidatos que te interesan y hay políticos que están ahí y que tienen programas que son buenos en tu punto de vista para el país? No creo que hay uno ahora, pero a lo mejor... Por eso yo creo, ahora no, pero creo durante tres años sí que habrá, pero ahora no creo. Y otra cosa, ahora en Egipto el pueblo está totalmente dividido. Hay conservadores, hay liberales, hay... Tú eres de hermanos musulmanes, no, tú eres de salafistas, eres de liberales, y hay este ambiente de... De polarización, de división, lo que hablábamos al principio, ¿no? Incluso de violencia de unos contra otros, salafistas contra los que son más modernos. Yo siempre pensaba que una guerra civil sería una cosa súper lejana, lejos de mí, pero ahora yo siento mucho, cada vez yo vuelvo a Egipto, que una guerra civil no es una cosa tan lejos de Egipto, no. Y por ejemplo, el 30 de junio, en este mes, habrá una manifestación grande y mucha gente solo piensa si habrá violencia o no. Respóndeme solamente con un sí o con un no, pero miras a Siria y crees que Egipto pudiese llegar a una situación tan dramática y tan violenta como la de Siria? No, porque la situación es totalmente diferente de Siria y de Egipto, eso no creo. Bueno, vamos a cambiar un poco de asunto, nos vamos a ir a otro asunto, otro tema que también es muy inquietante y muy preocupante para miles, para cientos de miles de personas. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, nos cuenta que la prostitución es la tercera actividad ilegal más lucrativa en América Latina. Frente al delito, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, pues una opción podría ser la legalización, pero ojo porque no es fácil que funcione. Nos vamos a detener en un caso en el que se ha ensayado, en este país, en Alemania. Aquí hace ya más de 10 años se legisló sobre esta actividad para intentar eliminar todo rastro de oscuridad, de abuso. ¿Se ha conseguido? Pues no. En 2002 fue aprobada la ley de prostitución en Alemania. Son ya 11 años de haber legalizado uno de los negocios más viejos de la humanidad. Estaba en un gran vacío jurídico. Las sexos servidoras pagan impuestos a cambio de seguridad laboral, como salarios, sanidad y pensión. Pero más bien habría abierto una puerta hacia el tráfico de personas. El tráfico de sexos servidoras estaría fomentando que los burdeles realicen ofertas de tarifas planas. También se estaría generando un turismo sexual a Alemania con paquetes como seis días de vacaciones de burdel. Un reciente documental dio a conocer declaraciones de dueños de burdeles, quienes dicen que Alemania se habría convertido en el burdel más grande de Europa. ¿Qué habría fallado en esta legalización? Bueno, Gabriel, ya saben que es sociólogo, lleva mucho tiempo estudiando el tema de la prostitución en Alemania. De hecho, has hecho hasta un documental también sobre el asunto y estás preparando una tesis doctoral. ¿Qué ha fallado? Porque es verdad que, bueno, si les damos a las prostitutas seguro social, si les damos cobertura médica, parece que todo tendría que haberse arreglado. ¿Por qué no ha sido así? Yo creo que uno de los esfuerzos que estoy tratando de hacer es tratar de conceptualizar y de entender justamente el fenómeno. Ya desde la formulación les estamos dando, les estamos permitiendo acceder. ¿No? Es... implica una cierta marginalidad de esta profesión. No hay una compresión y una integración de esta profesión, de este... Pero, perdóname, Gabriel, ¿tenemos que hablar de profesión realmente? Hay muchos casos en los que es una elección, ciertamente. Sí. Hay otros casos, obviamente, en los que es una situación, un factor económico que lleva a una situación desesperada que desemboca en la prostitución. Es un campo muy difícil de enmarcar y también muy difícil de investigar porque es muy... cada caso es muy particular. Once años después de la ley, las estadísticas parece que dicen que solamente el 1% de las prostitutas, de las 400.000 que se supone que hay en Alemania, digamos que tienen esa cobertura o esas garantías sociales. ¿Podemos decir que es ese 1% para el que esto se puede considerar una profesión, mientras que para el 99 sigue siendo una situación forzosa de marginalidad, de abuso? Lo que sucede también es que el integrarte al sistema tributario y al sistema de declaración de estoy ejerciendo la profesión de la prostitución implica entrar dentro de una maquinaria de burocracia en la que pierdes mucho tiempo y es también un factor que bloquea un poco tu tiempo libre para ejercer la profesión. ¿Cómo decirlo? Implica responsabilidades. El tener ciertos derechos implica responsabilidades y muchas de las mujeres que se encuentran en situación marginal tienen que seguir entre, bueno, ejercer esta profesión implica... Yo perdóname, me chirría un poco si te digo la verdad lo de que lo llamas profesión. No sé si estoy muy de acuerdo con que sea una profesión salvo para ese 1% que yo no sé si realmente para ellos sí o para ellas sí. Yo he entrevistado a prostitutas, por ejemplo, aquí en Berlín y en Hamburgo que voluntariamente lo son. Que hacen, por ejemplo, tienen mucho control sobre su cuerpo, no permiten que un hombre les dé una nalgada y que imponen sus reglas. Estas son las mujeres que realmente con una actitud digna pueden ejercer la profesión y lo hacen de una forma, es una forma de actuación, una forma de interpretación. Hay otras que son mucho más vulnerables, que no saben, que no son conscientes de sus derechos y que sí, ciertamente no podrías llamarle profesión por el hecho de que es algo voluntario, pero es una actividad laboral que ejercen día con día, lo que las hace profesionales. Nahla, que es nuestra mujer aquí, es verdad que siempre hay también prostitución masculina, pero estamos hablando sobre todo de la prostitución femenina, que es la que más, yo no sé si estás de acuerdo con Gabriel en que eso puede considerarse así, que puede haber mujeres que verdaderamente o voluntariamente sean prostitutas. Sí, yo creo que sí, que hay, pero mi pregunta es, por ejemplo, en Egipto es totalmente prohibido, una cosa así. Yo pensaba cuando, por ejemplo, en Holanda o en muchos países europeos se han legalizado prostitución. No tantos, ¿eh? Alemania, leyes como la alemana, yo creo que es el único país en Europa que existe, ¿no? Ha habido otros, por ejemplo, en los países nórdicos en los cuales se penaliza a la persona que contrata estos servicios, ¿no? Yo pensaba que eso iba a solucionar otros problemas como violencia, tráfico de mujeres y todo eso, pero parece que no, parece que ahora no es la verdad la solución. No, lo que ha sucedido es que se ha centrado en el aspecto tributario, en el aspecto de integrarlo a un sistema económico, ¿no? Pero la ley, digamos que podemos decir que ha actuado como una especie de imán para que junto con las situaciones legales aparezcan muchas más situaciones ilegales. Definitivamente, porque es también un nicho en el mercado. Hay una demanda, principalmente hay una demanda muy, muy fuerte de servicios sexuales, ¿no? Y estamos bombardeados permanentemente por esto. Los canales de televisión abierta, de capital privado, aquí en Alemania, a partir de la medianoche, ofrecen cinco horas continuas de ofertas de servicios sexuales, ¿no? Hay que decir que es el país de Europa que tiene más prostitutas, son 400.000 personas dedicadas a la prostitución, que es muchísimo. Si se cuentan las que viven aquí dentro de Alemania, aparte de otros servicios que son contratados, subcontratados en otros países del este de Europa, por ejemplo, ¿no? Leía estos días también que incluso algunos de los promotores de esta ley hace 11 años se arrepentían de haberla puesto en marcha porque estaban viendo que el efecto que tenía no era para nada el que habían previsto, ¿no? No, en absoluto. Esta ley fue curiosamente propuesta y llevada a su logro, a su aprobación, por un grupo de mujeres que estaba también en su momento bastante influenciada por el hecho de dignificar a la mujer que ejerce la prostitución, ¿no? Lo que yo digo es un problema conceptual también de cómo podemos concebir este asunto de la prostitución, este problema de la prostitución como problema de derechos de la mujer o como problema de fiscalización de una labor o como un problema civilizatorio o cultural de la humanidad también, que es algo que es común también en los países de esta tierra. Alberto, ¿es brasileño? Perdona, sí. Sí, claro. Es interesante para mí porque en Brasil siempre, no sé, somos contra, por ejemplo, el turismo sexual. Y en Brasil hasta hay una connotación muy mala porque muchas veces hacen turismo con niños, con cosas completamente ilegales que peleamos mucho contra. Pero en realidad aquí, cuando miré este documental, me quedé chocado porque en realidad hablan abertamente de turismo sexual con paquetes. El documental que hablábamos en el informe, ¿verdad? Exacto. Que habla un poco sobre lo que es el turismo sexual aquí. Sí, fue un choque para mí. Entonces, es interesante mirar la experiencia de Alemania, pero también en Ámsterdam me parece una cosa más regulamentada, más limpia, do que, por ejemplo, en Brasil, que es una cosa completamente, muchas veces por causas sociales, pero también muchas veces por explotación, ¿sabes? Es como hay bandos que se alimentan de esto. Entonces, no sé, la cosa que gustaría preguntar para el colega termateco es, ¿qué hacer ahora? ¿Si es mejor de regulamentar o si hacerlo? Porque en Brasil miramos eso con muy interés porque creo que en Brasil simplemente quedar de abajo de los panos no es una buena solución. Es lo que pasa en Brasil y no es bueno. Yo creo que es un problema, insisto nuevamente, cómo conceptualizar el problema y no es solamente un problema que se limita a Alemania, que ha buscado una solución durante una década completa, sino también fijarse en otros modelos, como mencionaba, los países nórdicos, por ejemplo, han optado por penar al individuo, al sujeto masculino, en este caso, que contrata los servicios de una prostituta. O sea, es un proceso muy dinámico también que hay que buscar diferentes soluciones, diferentes caminos para solucionar. Además, es que la reglamentación cubre una primera capa, que es el exterior, que tú ves muy bonito, pero dentro sigue habiendo muchísima ilegalidad. ¿Pero en Amsterdam cómo es? Por ejemplo, en Amsterdam sé que la experiencia, no sé, cuando miran a Amsterdam parece que es más representativo que solamente un porcento. No sé, es hasta una atracción turística casi, que es como... Claro, también Hamburgo, también la ciudad de Hamburgo, aquí en Alemania, tiene ese aspecto, tiene esa superficie, como tú dices. Este tipo de leyes, por otra parte, no hace también que la policía persiga menos las actividades ilegales. Quiero decir, legalizar, entre comillas, un sector, al final hace que la policía se olvide un poco de esto. Sí, exacto. Invisibiliza un poco más otros niveles de ese mismo problema que, bueno, por la creencia de que es algo legal ya, no son más estudiados, no son más investigados. Y es lo que justamente da paso a que existan más migraciones mujeres del este, del sur de Europa hacia Alemania, por ejemplo, a prostituirse. No son más redes de hombres que controlan a estas mujeres aquí en Berlín, por ejemplo, o en otras ciudades. Y las mujeres tienen que estar permanentemente comunicándose con ellos. Y minuto a minuto decirles, estoy con este cliente en esta esquina, vamos a ir a la otra esquina. Y eso es a donde hay que entrar a investigar. Son redes que actúan con cierta impunidad, pensando que no va a haber nadie que les vaya a perseguir. Exactamente. Y además, perseguirlo es una cuestión de financiamiento también. Y los estados también necesitan muchos recursos para poder controlar y entender todos los mecanismos de estas redes. Nagla, Albert, no sé si queréis añadir algo más. Nos queda un minuto para terminar el programa. Una de las protestas, por cierto, en Brasil es frente a una iniciativa que creo que defiende que las mujeres violadas que no aborten se las premie por el hecho de no abortar, que es también un discurso moral un tanto discutible. Y creo que una de las protestas que están previstas estos días es sobre esa ley. Sí, es como... Y en Brasil ahora también hay una gran discusión acerca de temas ligados a los gays y homosexuales también, la moralidad, que es como... Hay un deputado que cree que el gay puede ser curado y ha hecho un proyecto de ley para eso. Es como... Hay cosas que pasan además de la política, que es como de comportamiento también que discutimos ahora. Última palabra para Gabriel. ¿Esta ley crees que se reformará, se cambiará o la lección está prendida y queda como está? No, yo pienso que con la información que se ha hecho pública en el último tiempo, el Estado va a tener que tomar medidas pronto. Bueno, se nos acaba el programa, llega la música. Muchísimas gracias, Gabriel, por estar aquí. Sí, muchísimas gracias por el esfuerzo, además de hablar en tan buen español, ya me gustaría a mí también. Y muchas gracias a ustedes por seguirnos una semana más en Agenda. Ya ven que son tres temas apasionantes, tres asuntos que están en marcha. La próxima semana les espero una vez más para abrir una nueva página de Mi Agenda. La próxima semana les espero una vez más para abrir una nueva página de Mi Agenda. ¡Suscríbete al canal!